En la granja agroecológica de la Unidad Central del Valle, se realizó la segunda muestra de bebidas alicoradas como parte del proceso de fermentación alcohólica. Lo cual ellos han preparado unas bebidas fermentadas a partir de unas frutas, para lo cual le han determinado el nombre de chicha como raíz ancestral y vino como procedimiento de la fermentación alcohólica. Son estudiantes de segundo semestre de tecnología agropecuaria ambiental de la UCEBA. El objetivo de los muchachos es la parte teórica práctica, el saber, el hacer y el ser. Por su parte, algunos de los estudiantes de segundo y tercer semestre de tecnología agropecuaria ambiental dieron a conocer la importancia de rescatar los frutos de nuestra región. En donde se nos ha permitido llevar a cabo los procesos académicos, llevarlos al aprendizaje práctico y esa es la esencia, rescatando los frutos de nuestra región. Pues, en muchos de los equipos de trabajo intentamos rescatar todos los productos agroecológicos que son producidos aquí en nuestra región. Entonces, estamos captando productos y alimentos, en este caso bebidas, que son mucho más sanas. Los ancestros, pues, nos daban a conocer chicha que era el normal, de la de piña, pero entonces decidimos utilizar varias frutas que daban relación con eso y así fuimos elaborando de los diferentes sabores que hay en estos momentos acá. En esta segunda muestra de bebidas alicoradas fueron utilizados los fermentos de frutas como la curuba, fresa, lulu, mango, borojó, carambolo, maracuyá y pitaya.